muy buenas camperuzos hoy os traigo novedades en battlefield 2042 si novedades porque hay una filtración china que nos deja ver varios accesorios inéditos en battlefield 2042 y ojo inéditos y estoy hablando de miras térmicas miras nocturnas que todavía no hemos visto en el juego y aquí tenéis las imágenes tenemos una mira de por 8 térmica llamada imagen montada sobre una c42 y ojo porque hay como novedad una empuñadura nueva totalmente nueva una empuñadura que cuando está cerrada es como una sal gruesa pero cuando se despliega el bipode se separa un accesorio cuanto menos curioso en segundo lugar tenemos una mira nocturna sin aumentos ya que es de por uno pero mejorada por infrarrojos tengo ganas de verla y usarla para ver si es mejor que la térmica que tenemos actualmente en battlefield 2042 seguidamente tenemos otra mira nocturna pero esta es de por 4 y esta mira es la que se filtró y pudimos probar debido a un bug en el juego y finalmente también tenemos una mira híbrida que tiene las opciones de ser de por 5 y de por 3 tenéis que tener claro que todos estos accesorios no han llegado al juego y posiblemente lo hagan en un futuro cercano y aquí la gran duda que tenemos todos por qué introducir miras nocturnas cuando no hay mapas nocturnos en battlefield 2042 porque esto habrá una sorpresa para halloween y tendremos mapas nocturnos sabemos que no vamos a tener más armas más mapas pero mapas que ya hay en el juego y que los hagan nocturnos pues no sería ninguna locura pensar esto y a los jugadores que siguen jugando al juego les llegaría como un soplo de aire fresco pero para todo esto habrá que esperar y recordar que esto es una filtración y esto puede que sí o puede que no llegue al juego pero esto está en los archivos del juego es una filtración y se han minado esos archivos de dentro del juego en cuanto a esta semana seguimos sin misiones semanales pero al igual que la semana anterior han puesto dos recompensas que podemos conseguir ganando galones una skin para la pkp con 45 galones te la llevas y un casco o cabeza para lice como queráis llamarlo por 80 galones y ojo porque la tienda y un paquete llamado paladín con temática de fuego con referencias azulis y todo esto ya lo filtré yo aquí en el canal chicos esta es la información de hoy sobre battlefield muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por seguir mi contenido sois la caña de picaña y agradecer enormemente a todos vosotros los que me apoyáis incondicionalmente tanto en youtube como en twitch sois increíbles chicos nos vemos dentro de poco